Lo que sí demuestra es que este no es un gobierno débil, es lo que pasó esta semana en el Congreso. El gobierno acaba de lograr una media sanción para una ley que no es cualquier ley, tiene casi la dimensión de una reforma constitucional. Piensen que desde los tiempos de la RUO y del intento de la ley Banelco, que no había una reforma laboral, y esa reforma laboral, que es sólo un capitulito de la ley Bases, no se pudo sacar. De los años 90, en verdad, desde que Menem gobernaba, no hubo una reforma laboral en la Argentina porque nunca se pudo traspasar la resistencia de los sindicatos. Acá lo votaron cómodamente, ganaron y metieron media sanción en una reforma laboral y se verá qué pasa en el Senado, aunque nada indica que la ley vaya a ser rechazada en el Senado. Entonces, este no es un gobierno débil, quedó demostrado esta semana. Los que pensaban que era un gobierno débil, y esto fue buena parte, si se quiere, el argumento que tenía el peronismo, y decía, bueno, este es un gobierno débil. Algunos, recuerden, decían, comprá pochoclos porque estos se van pronto. Bueno, ni es un gobierno débil, ni se van pronto, ni van a tener un estallido social. Este es un gobierno fuerte. ¿Por qué es un gobierno fuerte? Porque ha demostrado que tiene una mayoría parlamentaria conseguida de la manera que sea, pero la consiguieron. Y también tiene, sobre todo, el apoyo de los sectores de poder de la Argentina. Tanto apoyo tienen, que imagínense que los grandes grupos económicos, Techin, Mercado Libre, los que quieran, no solo tienen beneficio de parte del gobierno, sino que tienen funcionarios adentro del gobierno. Pero uno dice, che, muchachos, ¿alguien puede pensar que esos CEOs que ganaban, cuánto? 5.000, 10.000 dólares por mes, se van a ir a trabajar por 2.000 dólares menos al gobierno por mes, van a resignar sus bonos. No. Eso en cualquier país serio del mundo se llama la puerta giratoria. Y esa gente va a una causa judicial, por tráfico de influencias, o por lo que sea, o por negociaciones incompatibles de un funcionario público. Acá no, acá se celebran. Salen de un grupo económico, entran al Estado, supervisan a ese mismo grupo económico del que provienen, y sin embargo, no va a pasar nada. Van a seguir ahí. Entonces no es un gobierno débil. Ni lo va a hacer, porque a partir de la ley base, a partir de los permisos que le dan las emergencias sancionadas, va a ser cada vez más un gobierno fuerte. De esa idea de que era un gobierno débil y que se iba pronto, fue una manera, fue casi, les diría, una coartada del peronismo para no enfrentar su propio fracaso. La versión que da el peronismo de su propio fracaso, que permitió que ganara Javier Milei, y que de ahora en más vaya a haber un país cada vez más injusto, es que bueno, que tuvo la pandemia, que tuvo la sequía, y en verdad uno puede decir, no, no, la pandemia, la sequía, ok, pero hubo sobre todo las internas sangrientas entre Alberto y Cristina que impidieron gobernar, y sobre todo hubo también la no comprensión del fenómeno de la inflación, porque si no, no se entiende cómo 20 años después, exactamente 20 años después del estallido de la Argentina neoliberal, de Menem y de la Rúa, vamos a volver a un experimento liberal extremo, todavía mucho más extremo, otra vez en la Argentina. Aerolíneas se privatizó en su momento, en los 90, y se va a volver a privatizar ahora, nadie se acuerda, el fracaso, el curro, el choreo que fue la privatización de Aerolíneas. AISA tuvieron que echar a los tipos que operaban obras sanitarias de la nación, se llamaban en aquel momento, los tuvieron que echar del desastre que habían hecho, y sin embargo van a volver a privatizar a AISA. Los ferrocarriles, no se acuerdan de la tragedia de once, los ferrocarriles eran privados, el Roca era privado, no tenía ni vidrios, bueno, van a volver a privatizar los ferrocarriles y así en el cuento de nunca acabar. Pero la ley que se aprobó, la media sanción esta semana, va a generar cambios en la vida de millones de argentinos. Para algunos, para bien, los ricos, esto hay que decirlo claramente. Hay que distinguir entre el relato del gobierno, del regreso a la Argentina potencia, que no lo era, digamos, porque era la Argentina colonial de los tiempos previos a, ni siquiera al peronismo, al irigoyenismo, ese relato mítico que dice Millet y que éramos el primer país del mundo, es falso, no existían estadísticas, bueno, todo ese verso autoriza a que la gente crea que la Argentina, en función de estas reformas, va a ser un Estado más moderno y en verdad va a ser un Estado más antiguo, porque lo que hay no es una necesaria refundación del capitalismo moderno en la Argentina, sino lo que va a haber es un retroceso a una sociedad extractiva. Miren, en algún momento durante el gobierno de Macri se decía que la Argentina tenía que apuntar a ser Australia. ¿Por qué? Porque estaba más o menos en la misma latitud, tenía las mismas ventajas, tenía agro, ganadería, minería y podía, del mismo modo, tener un estándar de ingresos y de economía como la que tenía Australia, la que tiene Australia. Y Millet dice, no, acá hay que decir Irlanda. Bueno, ni Australia ni Irlanda. Irlanda es un país que invirtió mucho en su educación, acá estamos desfinanciando las universidades. En el caso de Australia, sí, efectivamente, hay geografías parecidas. Lo que no está claro es cómo va a ser la Argentina para que haya aprovechamiento de sus recursos naturales con esta manera en la cual el gas y el petróleo se lo van a poder llevar para afuera sin ningún problema. Y lo mismo con el litio y el agro, ya sabemos que no genera demasiados puestos de trabajo. Esta semana, Hernán Lester contaba que el gas, el agro, la minería, el petróleo, genera desde hace años 400.000 puestos de trabajo, nada más. Y si se lo van a llevar para afuera y no se va a industrializar nada acá, vamos a mantener esos 400.000 puestos de trabajo. Puede que haya divisas, pero laburo no va a haber. Y las industrias que generan puestos de trabajo, aunque muchas veces venden caro porque se aprovechan de que cazan en el zoológico en la Argentina, van camino a cierres escalonados y cada vez más dramáticos. Es una reconversión de la matriz productiva, sí, sí, seguro, pero dejará, si no hay correcciones fuertes, quiere decir si no hay un plan de vivienda masivo, si no hay algo que reconvierta al ejército desocupado, que va a haber, si no les dan laburo, esa Argentina va a ser una Argentina para un 20% de la población y el 80% y veremos en qué queda. Por lo pronto la ley base es clara, favorece a los ricos, ¿de qué manera? Les permite blanquear la plata que tengan afuera. Ese blanqueo, imaginen, va a permitir traer plata a cualquiera. Imagínense que en la Argentina, en Rosario, por ejemplo, no logran evitar el blanqueo de pequeños, pequeñas organizaciones narcos a escala. La Argentina, imaginen que esta semana, por ejemplo, en Rosario se hicieron remates de cantidad y cantidad de autos decomisados al narcotráfico. Ahí lo tienen. ¿Sí? Todos estos autos, ¿habían podido controlar el blanqueo de esa guita? No. Entonces, la Argentina no puede controlar el blanqueo que se hace acá nomás, en Rosario, y va a poder controlar el blanqueo que se va a permitir a los tipos que traigan guita de afuera, los carteles. ¿Va a poder controlar el blanqueo si alguien es de la Andrangueta, de la mafia rusa, de los narcos mexicanos, del primero comando de la capital de Sao Paulo? La Argentina, que no puede controlar el blanqueo de los narcos de Rosario, va a poder manejar el blanqueo de la guita de los carteles. Y esto no es una preocupación mía, ni una conjetura paranoica de un periodista. Lo dice el Gafi, que es el organismo encargado de cuidar el blanqueo en la Argentina, que está diciendo, cuidado con la ley y con lo que van a hacer, y con el RIGI, famoso, el régimen para las grandes inversiones, porque esto puede derivar en un inmenso paraíso de blanqueo, una guarida fiscal para narcos, para lavadores, para todos esos muchachos, a los que mi ley, sacando los narcos, no quiero poner en su boca cosas que no dice. Él considera que los fugadores de plata son héroes, como dijo en el Hotel Yao Yao. Pero, ¿quiénes van a perder? Porque acá se sabe quiénes van a ganar, van a ganar los ricos. ¿Quiénes van a perder? Van a perder los jubilados. Sobre todo van a perder las jubiladas mujeres. Porque buena parte de las mujeres en la Argentina no se pueden jubilar porque no tienen los famosos 30 años de aporte. ¿Y en qué van a terminar? En la PUAN. En esa especie de asignación universal, no por hijos, sino será... La PUAN fungirá como una especie de asignación universal a la vejez. ¿Quiénes más van a perder? Los trabajadores. Porque los trabajadores son los que más van a perder. Por lo pronto van a empezar a pagar ganancias. Y puede que va a haber un universo de trabajadores que no va a pagar mucho de ganancias, porque hay una nueva escala con un 5%, pero después, y acá lo vamos a analizar más adelante, los trabajadores van a volver a pagar ganancias. Después, todo lo que putearon, los sindicatos contra el pago de ganancias, van a volver a pagar ganancias. Y ya, de hecho, hay algunos sindicatos de los que más ganan, que están en alerta y van a empezar sus medidas de fuerza y sus paros. ¿Quiénes más van a perder? ¿O de qué manera más van a perder los trabajadores? Bueno, porque todo sale del mismo bolsillo. Los aumentos de tarifa de luz, de gas, del transporte. Va a ser caro. Ya es caro viajar en el interior del país, va a ser caro viajar acá en el AMBA. La diferencia es que tal vez en el interior del país uno toma un colectivo. Acá tiene que tomar dos y hasta tres colectivos y se va a hacer un presupuesto. Y si alguien tiene un auto, el presupuesto de los peajes. Vamos a hablar esta noche en GPS de cómo se dispararon y se van a seguir disparando los precios de los peajes en la Argentina. Más trabajadores. Todo eso es lo que se va a perder. Y todos esos los trabajadores van a perder. La clase media va a perder como está perdiendo. Y ni que hablar de los universitarios. El que dice, como dice el presidente Mele, que quiere un país como Irlanda, con alto nivel educativo y todo eso, no va a existir si sigue habiendo el maltrato a las universidades y a sus presupuestos. Los universitarios van a tener universidades financiadas con docentes cobrando sueldo de miseria que tarde o temprano seguirán yendo de las universidades públicas a las privadas y los investigadores que estaban en las universidades donde se irán afuera. Volveremos a la fuga de cerebros. Todo esto además sucedió en el Congreso porque no es que no se supiera, no es que no se sepa todo esto. Se supone que alguien que se sienta en una banca del Congreso leyó la historia reciente, sabe cómo terminó el modelo del dólar barato y la desindustrialización en la Argentina. Sin embargo, parece que a nadie le importó. Efectivamente, la preocupación es bajar la inflación. Esta es una garantía para bajar la inflación. Hasta ahora la inflación no bajó. Y esto también forma parte de un relato tóxico que tiene el gobierno. El relato tóxico es, bueno, le echamos la culpa de todo al peronismo y al populismo y a los 70 años de no se sabe qué cosa, como si en el medio no hubiera habido intentos liberales de hacer ajustes como los que se están haciendo ahora, como si todo esto fuera nuevo, como si nunca se hubieran privatizado las empresas en la Argentina. Bueno, ese relato tóxico es el que es magistral para echarle la culpa a los demás. Pero no se hacen cargo de nada. Todavía dicen, no, la inflación fue culpa de los otros. Pero ya empiezan a ver que si siguen aumentando las tarifas, la inflación va a empezar a ser culpa de ellos. Y por eso han pateado los aumentos de tarifas. Puede que vaya a bajar la inflación. Puede ser. Pero el problema no va a ser la inflación. El problema va a ser la miseria. El problema va a ser el desempleo. Van a ganar los ricos, van a perder los trabajadores. Seguramente también perderán los más pobres. Pero a los más pobres se los puede contener con algunas dádivas. Digamos, tirándoles unos mangos más en la tarjeta alimentar, en la asignación universal por hijo. Va a perder la gente que labure, curiosamente. Y la que pierda su laburo. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuánto aguanta este relato? Y me parece que esa respuesta ya está contestada. Va a aguantar mucho tiempo. Porque lo que ha demostrado el gobierno es que no es un gobierno débil. Y sobre todo, lo que ha demostrado también es que le ganó la partida a los gobernadores. Eso que nosotros decíamos en el verano, mi ley está jugando una partida de los juegos del hambre con los gobernadores. Porque les cortó la plata a ver cuánto aguantaban. Y rápidamente se vio en la sanción de la ley base y seguramente se va a ver en el Senado que los gobernadores dijeron, muchachos, yo necesito la plata y vamos a votar. Que vuelva ganancias, que los laburantes paguen ganancias porque necesitamos la plata, porque si no nos vamos a comer nosotros los estallidos sociales. Y estos tipos no son débiles y vinieron para quedarse. Y algunos gobernadores peronistas dijeron, bueno, el régimen de grandes inversiones que van a traer algo de plata pero se van a llevar todo para afuera y a nosotros nos conviene así que vamos a terminar votando. Entonces, el capítulo de los juegos del hambre lo ganó el gobierno nacional, lo ganó mi ley. Los gobernadores arrugaron y empezaron a votar. Todos los mismos gobernadores que habían sido insultados, tratados como el gobernador de Chubut, Nacho Torres, que lo trataba un poco menos que un muchacho con síndrome de Down, recuerdan esas caricaturas, los insultos, todos esos finalmente, todos terminaron votando porque dijeron, si nosotros no votamos acá nos van a llevar puestos los estallidos sociales en cada una de las provincias porque tenemos que vivir de algo y vivimos de la guita del gobierno nacional que el gobierno tiene pisada. Así de sencilla es la cosa. Por eso, se equivocan todos los que piensan que este es un gobierno débil y que en cualquier momento la gente se va a enojar con él. No, muchachos. Este es un gobierno fuerte, apoyado por los factores de poder. Y por suerte de nosotros, los periodistas, lo que podemos hacer es contar las cosas. Contándolas, describimos lo que pasa. Pero a no ilusionarse, esto viene para largo y va a ser muy difícil. No digan que no les avisamos. Bienvenidos. Esto es GPS. ¡Gracias!